Desde la Asociación de Comerciantes de Alcañiz, queremos mandaros un mensaje de fuerza y ánimo. Queremos deciros que tanto en los momentos buenos como en los no tan buenos, estamos con vosotros. Que siempre tendremos una puerta abierta para lo que necesitéis. Aunque nos falle la energía. Aunque tengamos que volver a empezar de cero. Sabemos que podemos contar contigo. Porque no solo somos vecinos. No solo sois nuestros clientes. Sois la fuerza que nos impulsa cada mañana. Con quien compartimos nuestra vida. Si os levantáis, nosotros nos levantamos. Si vosotros podéis, nosotros podremos. Tened claro que estamos juntos. Y que juntos, venceremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!